Hola, mi nombre es Mariluz Robles, soy artesana, trabajo en la cartonería tradicional y contemporánea. Tengo 25 años trabajando como artesana, soy tercera generación y soy artesana acreditada ante la Dirección General de Fomento Artesanal de la SEDEC. La experiencia que viví y el respaldo gubernamental fueron para mí un impulso creativo. Yo antes de la experiencia de Shempa era como una artesana en la que no le tenía como el valor a mi producto. Porque antes yo lo veía como una oficina de gobierno más, era el lugar donde iba a hacer un trámite para credencial y tan tan, se acabó, era una oficina de gobierno más. A partir de la actividad de Shempa dije, ok, o sea, también te ven como persona, no como un número más para un métrico que te piden lo administrativo. Hay cuantas credenciales de artesanos ahí en el estado. Primero, por ejemplo, fue materia prima, producciones. Es que a veces uno compra materiales donde no sabes porque no tienes cierto como que feeling de saber qué lugares o qué no. Y era, por ejemplo, materia prima, no manches, yo sé dónde se vende esto y casi, casi regalado. Impacto económico. Oye, ¿sabes qué? Hay un lugar en una feria y están buscando a quien cumple una mesa porque le cancelaron. Impacto económico. Oye, vamos a juntarnos entre tú y yo y hacemos una pieza de concurso. O si no gana, por lo menos tú dices, oye, yo nunca había pensado participar en un concurso. Pero ya voy de la mano de alguien que tiene experiencia concursando. Ya no me siento tan sola. Entonces ya te avientas y ya empiezas como que Impacto Económico. Definitivamente, a partir de siempre. Es que fue mi primera experiencia. Antes de eso estaba sola en el bosque. O sea, perdida completamente. Sin una guía. Son diferentes pasos que yo sola por mi cuenta jamás hubiera hecho. Gracias. 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 Gracias.